Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré mi amor entero, los sueños que no voy a alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor a corazón Traemos hoy ante tu altar nuestras vidas Te daré lo mejor de nuestras vidas